Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot 2 Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click, botón me gusta y suscríbete será primera vez, en el anterior capítulo pasamos por la selva de los huecos y si me he complicado bastante dando la vuelta por unas cajas que al final no he completado ni una, no he completado las cajas que había en dicho nivel, debido a ese bonus tan complicado el cual esas cajas que están flotando pueden ser un fastidio y sin más que decir continuamos estamos en los hoyos o algo por decirlo y ahora vamos a Crash Dash, Crash Dash veamos a ver de qué se trata wow, tengo el presentimiento que va a ser un nivel de piedra rodante estilo Indiana Jones no, bueno, una bola de nieve pero es lo mismo esto, uy, casi, uy, no sé, casi, casi, casi dejo las cajas en el olvido y, uy, corre esto es muy bien decirlo de Indiana Jones bueno, hizo que, bueno, al menos gané unas vidas extra tenemos otro checkpoint, vamos a ver si puedo completarlo sin un game over bueno, si canta game over verán como es que eso es lo bueno no hay descanso en ese, en esta, en este nivel porque si me pongo, me paro a descansar me pueden dar por saco esa bola de nieve en el Crash Bandicoot uno era como una piedra rodante estilo Indiana Jones uy, eso se ve peligroso y saltamos, cogemos frutas Wumpa bueno, la dejaré ahí, tirada y, nada, sigo adelante y listo ha sido una tremenda, un tremendo fail pero, pero hay que, hay que, hay que saber sobrellevar esos fails uy, y piso minas, uy, casi me caigo al vacío uy, me lo pasé largo de lujo uy, casi, casi caigo uy, bueno, mejor dejo las vidas de lado what? bueno, las casas no importan y llegamos, finalmente uy, bueno, más adelante está el portal ese nivel si que fue muy cortico te digamos y tenemos las cinco los cinco cristales y ahí viene escucha bien, tenemos tenemos muchos enemigos reconocerás algunos pero no podrán dañarte dentro de esta cámara de tiempo podrán atacar de camino a la siguiente para ir a la siguiente cámara usa la plataforma que hay en el centro de la cámara buena suerte mmm, por lo visto al parecer ya hemos completado los cinco cristales y hemos activado el evento de Neo Cortex y tenemos que ir a la siguiente cámara a través de este de esta plataforma y nos enfrentamos al primer jefe que nada más y nada menos que Ripper Roo wow pero ahora se ha más cambiado que el de Crash Bandicoot 1 por haberme metido aquí esto es por impaciente y le damos un golpazo mmm, no no es necesario y plaf ahora sí cuando 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 toca la Nitro hay que golpearlo cuando toca la TNT uy quítase uy eso estuvo cerca y por desgracia no tengo a la Kuwaku que me proteja así que no debo confiarme y este es un punto estratégico y ahora sí le causa daño listo vaya chico está loco el loco de las explosiones y le hacemos le hemos derrotado vaya bailesito que hace ese casi que se mueve el esqueleto y luego se va a la siguiente cámara una camada de nieve digo de hielo ya veo que Ripper Rue no ha conseguido convertirse en un reto pero volvamos a lo nuestro hay que reunir los cristales 20 en total los 13 planetas se alinearán dentro de poco y crearán una energía capaz de destrozar la tierra en mil pedazos los cristales absorberán y controlarán esta energía se le apagó ambos se le apagaron los programas tanto al doctor neocortes como a coco y ya es tiempo de dejarlo por hoy vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Iker Dango Sandoracham Games Elucio X Matsuyungamer Paula Kawai Garby 7na Video Full Joe Detallitos de Karol Pictures Women's Pro y Rocipo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.